Se elabora todo un mundo de fantasía y de positiva diversión para nuestro pueblo. Este es Televisentro. Y decíamos que hoy estamos de gala porque en la parte sur de este edificio se inaugura un grandioso mural en el que en forma muy mexicana están expresadas una a una todas las actividades que en él se desarrollan. Amigos, muy buenas noches. Efectivamente hoy nosotros estamos de fiesta. Se trata de inaugurar, de estrenar y de llevar este acto, esta ceremonia prácticamente nuestra pero nosotros no estamos, vivimos de servir a ustedes, de llevar esta ceremonia hasta sus hogares. Vamos a estrenar la fachada sur de Televisentro, o sea la que da aquí a la calle de Doctor Río de la Losa. Bien, para nosotros, los que trabajamos en Televisión, realmente pues este es un acto simbólico que tiene mucha trascendencia. Don Emilio Azcárraga, el hombre que hace muchos años, más de 25 ya, dio con XCW un sentido profesional de auténtico espectáculo popular, de auténtica diversión al radio en México. Tuvo como consecuencia lógica dar el paso a la televisión, pero hombre de gran visión, hombre de alta envergadura, decidió hacer primero Televisentro. Este Televisentro, que para los que vivimos frente a una cámara de televisión, no es simplemente un centro de trabajo, no es simplemente un lugar profesional, es algo que tiene mucho nuestro y nosotros tenemos mucho de él. Es casi un hogar, un centro espiritual. Nuestras vidas están ligadas minuto a minuto de 10 años para acá, a este Televisentro para nosotros maravilloso, extraordinario y casi un lugar de íntimo recogimiento espiritual. ¿Por qué todos los hombres que pasan por Televisentro y que damos a ustedes unos más, otros menos, lo que Dios nos dio, talento, esfuerzo, deseo de trabajar? Pues hay algunos que estamos realmente de base hace 10 años y por lo tanto sentimos esto como nuestro verdadero hogar. Don Emilio tuvo la idea de hacer Televisentro, de dar la televisión al pueblo de México y ahora se le ocurrió esta fachada y encargó el mural a un notable artista, a un extraordinario pintor, a un gran muralista mexicano, el maestro Jorge González Camarena, a quien yo voy a tener el honor, la satisfacción de presentar a ustedes. Maestro González Camarena, si es usted tan amable, quiero presentarlo a nuestro auditorio y preguntarle no solamente, no de las obras, ya muchas que ha hecho usted y ha dejado a México, sino de lo que está haciendo actualmente, después de este mural que hizo usted para Televisentro, entiendo que está usted haciendo murales en el castillo de Chapultepec. Sí, estoy iniciando un mural en la sala de la conquista en Chapultepec. ¿Y otro en Bellas Artes? Otro en el Palacio de Bellas Artes, son dos obras que dejé suspendidas para ir a hacer el monumento a la independencia de los Ruedes Hidalgo y esta, la fachada de ustedes. Muchas gracias. Maestro González Camarena, yo quisiera rogarle, si no es realmente muy molesto para usted, que mientras las cámaras dirigidas por Héctor Cervera llevan hasta los hogares que nos hacen el honor de ver esta transmisión, los detalles de esta monumental fachada, usted nos la explique. Es decir, queremos saber cuál es la idea que usted ha plasmado en esta, que es una mexicanísima obra de arte. ¿Quiere usted, maestro? Como no, por todo gusto lo voy a intentar. Mire usted, en primer lugar, el estilo de la fachada está basado en una cosa de arte popular, ya que la televisión, Televicentro, sus actividades están dirigidas al pueblo en general. Entonces, pues optamos por escoger un sentido popular para la decoración de la fachada. Por ejemplo, el colorido en su rosa, azul, almagre y blanco, es una gama netamente muy identificada con la figura mexicana, con la decoración mexicana. Toda su técnica, por ejemplo, de las acaracas, técnica colonial, y las bolitas blancas, que son elementos de la arquitectura prehispánica, los taludes de la arquitectura prehispánica. Y ve usted también una serie de figuras asomadas en los prefiles de las azoteas, que son parientes de nuestros judas de Sábado de Gloria. Bien, toda esta decoración de tipo popular está apoyada en una temática que refleja todo lo que ocurre dentro de estos muros, ese mundo fantástico y arrucinante de lo que es Televicentro, como don Emilio Azcárraga dice, es una casa de locos. Es una casa de locos. Entonces, por ejemplo, tenemos allá en el muro de la derecha tres grandes figuras que representan el camarógrafo, el coordinador y el director de audio, ¿cómo le llaman ustedes? Sí, camarógrafo, coordinador y el encargado de audio, el hombre que tiene el boom, donde está el micrófono, la vara que lleva el micrófono. Exactamente, el micrófono. Estas tres figuras están tomando con su cámara todo ese cúmulo de programas que se difunde Televicentro, que se lanza al aire, que es captado por los millones, las millones de televisores, de pantallas disparzadas en la República Mexicana. Así, por ejemplo, estos programas están sintetizados en los espacios interventanarios. Por ejemplo, en el primer... Podríamos llamar frisos. Frisos. El primer friso tiene el nombre, Televicentro, y el que sigue... Televicentro, el que sigue, que es donde comienza el tema, está destinado a deportes. Como sube la fiesta del toreo, que no es buena, es una cosa entre deportes, que usted mejor que nadie lo puede. Deporte y arte, una fiesta nacional. Pero es un espectáculo, claro. Y luego viene la natación, el béisbol, una arquera, el box, el golf, corredores, etcétera, los luchadores, y abriendo plaza, podríamos decir, está la charrería. Deporte Nacional. Deporte Nacional. En el segundo friso, está destinado a la música y el baile, música y el ballet. Comenzamos con la música prehispánica, del huehuetli, las cherimías, el jarabe, la canción ranchera, luego viene el ballet popular, el rock, una sirena, como síntesis de la música en general, ballet, el ballet buco, y la música, música de jazz, la música clásica, y un edificante director de orquesta, que yo creo que a mi amigo Luis Arruina de la Fuente no le va a gustar mucho. En el siguiente friso, tenemos teatro y cine. comienza con las escenas de amor, ahí está, por ejemplo, unos amantes que se sienten volando por los efluyos del amor, una vampireza, el cine cómico, el teatro cómico, ahí tenemos una alusión al Loco Valdés, que es una figura muy característica de la televisión, el circo, el drama, escenas del cine, luego, el drama, si pasamos por la comedia, luego los aspectos del drama, dramas emocionales, para finalizar, con el drama, de asesinatos, el suspense, el drama moderno del suspense, exactamente. El siguiente friso, está destinado, a un aspecto mucho, muy importante de la televisión, que es la información, y la difusión de ideas, conferencias, etcétera. Estamos ya en los planos, intelectuales de las ideas, comienza con un aspecto, de un tanque guerrero, pero sobre él, vuelan, las palomas de la paz, tratando de ganarle la carrera, luego, un signo de los vientos, que simboliza, la dispersión, de las ideas, por medio de las conferencias, las entrevistas, etcétera. Luego, figuras, que representan, las diferentes razas, un globo terrestre, que lo están mirando, muchos ojos, como signo, de que por medio de la televisión, uno tiene a todo el mundo, a la vista. Para finalizar, un hombre escribe, y lo precede, ante él está una mano alada, conduciendo las noticias, conduciendo las ideas, que es el extraordinario servicio, que da la televisión, a la cultura, a la cultura universal. En el último, y más alto de los frisos, tenemos, está destinado, a las ciencias, y las artes, tan espléndidamente, difundidas, por medio de la televisión, entre el sol, y la luna, hay signos, de la escultura, y de las artes, para tener en el centro, el signo, de la televisión, pues en términos generales, esto es lo que, esta es, en términos generales, la idea de usted, maestro González Camarena, definitivamente, muy bien explicada, muy claramente explicada, ahora, y maravillosamente, concebida, y plasmada, desde el punto de vista, artístico. Bueno, vamos a seguir, si le parece a usted, hablando de esto. Mire, aquí hay una serie de personalidades, reunidas, que nos han hecho el favor de venir, pues con todos los compañeros de trabajo, que estamos aquí, para inaugurar esto. Yo quiero, con el permiso de usted, maestro González Camarena, presentar al licenciado, Antonio Arriaga, el licenciado Arriaga, que es el director del Museo de Historia, de México, ubicado en el Castillo de Chapultepec, que es un hombre, que está haciendo una labor extraordinaria, con este museo, y que como usted lo sabe, mejor que yo, es un gran conocedor de arte. De manera que, quiero presentar a ustedes, al licenciado don Antonio, Arriaga. Licenciado Arriaga, mucho gusto en saludarlo.